¡Suscríbete al canal! 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 Hacerlo eso, con el RB o R1 lo mantenemos pulsado y pulsamos el botón de pase Y lógicamente se trata de ir mareando un poquito a los rivales Ya veis que ya nos hemos pasado este minijuego que consta de 20.000 puntos para pasárnoslo Y bueno, ya estáis viendo, devolverle el balón al jugador que nos hizo ese primer pase Por así decirlo, pues marea bastante al rival Y en cuanto nos veamos un poquito atrapados, pues cambiárselo y pasárselo incluso a otro jugador Ya veis que yo no utilizo, por ejemplo, los jugadores de arriba prácticamente Simplemente me hago un corro entre los jugadores que yo quiera Bueno chavales, pues ya sabéis si os ha gustado, sobre todo si os ha servido Like, favoritos y apoyo máximo a la serie como siempre Seguiré subiendo estos juegos de habilidad Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, 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 chao Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming sigo el FIFA REM garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Ey, yao, es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Qué? ¿Qué? summir